¡Suscríbete al canal! Este es el testimonio de la existencia de algún organismo en un determinado tiempo de la historia de la vida sobre la Tierra. Durante los 3.500 millones de años a que ésta se remonta, muchas especies se extinguieron y la paleontología cuenta con la única evidencia que los fósiles le proporcionan. Cuando un animal muere, sólo sus partes duras, dientes, huesos, caparazón, etc., resisten a la descomposición. Otro tanto ocurre con los troncos de las plantas. Estas estructuras pueden sufrir, a lo largo del tiempo y por efecto de sustancias químicas ambientales, el proceso denominado petrificación. Esto es, el reemplazo de sus materiales originales por otros aún más duros. ¿Has entendido, adoquín? ¿Por qué no todos los huesos son fósiles? ¿Ni todos los fósiles son huesos? También son considerados fósiles las impresiones o moldes de las formas de los organismos y las huellas de sus pisadas o de cualquier otra actividad que hubieran quedado impresas en sedimentos que más tarde se transformaron en rocas. Otros fósiles de gran valor energético y económico como el petróleo, el gas y el carbón, no son por provenir de la descomposición de remotos organismos. Lamentablemente, el resto fósil como tal, sólo conserva una parte de los seres del pasado, ya que son muy escasos aquellos que, poseyendo un cuerpo blando, hayan dejado alguna huella. Y como dijo algún poeta inspirado, los fósiles son las páginas de piedra... ...del libro de historia del pasado.